Este último tema que me gustaría interpretar dentro de este set tiene un mensaje muy sencillo y muy claro Si lo intentas, lo vas a lograr Y si, a veces vas a tener que llorar y a veces vas a tener que mentir y a veces vas a tener que hacer cosas que no te gusten pero, si lo intentas, lo vas a lograr Enrique es universal, bien hecho Si escuchas música y no te pasa nada, you're crazy Crazy, crazy, no, excelente You can make it if you try I know you can make it And you just die Cause you're gone, you're gone Until you die Oh, you can play it And you can try Sometimes you may have to lie Sometimes you may have to cry You can make it if you try Oh, you're gone, you're gone You can try And I know the reason why Cause I did I know you're gone, you're gone, you're gone And you're gone, 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video